7, del versículo 1 al versículo 5, leamos la palabra, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, padre la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, amén. vamos a bendecir al Cristo a un lado, tenga gran paz, usted es el misionero que salvará al mundo, que podamos heredar esas y disfrutar esas asoladas heredades, de verdad deseo que en ese tiempo de culto sea un tiempo en el cual seamos llenos de Cristo, si no somos llenos de Jesús, es inevitable, vamos a buscar otras cosas, se desea que sea el culto de gran bendición, en la cual sean llenos de Jesús, solo de Jesús, sean llenos de Jesús. Claro, el pacto de Dios es de Dios, y nosotros somos el pueblo del pacto. Entonces, hay algo que tenemos que hacer en cada área de nuestra vida de fe, antes que otras cosas, primeramente, tenemos que confirmar qué es la palabra de Dios. Si no confirmamos qué es la palabra, seremos movidos por problemas, circunstancias, situaciones, dificultades. No importa dónde vayas, siempre debes de confirmar qué es la palabra. A través de lo que ves o escuchas, no es juzgar solamente o tomar una decisión, sino que debes de discernir con el Evangelio. Y entonces buscarás y encontrarás el verdadero significado de todas las cosas. Cuando te percaites del significado, del sentido de todas las cosas, aunque te digan que no orarás las 24 horas, disfrutarás de esa bendición. Nosotros vamos a tener un tiempo especial para las ofrendas, para los festivales de este año, los eventos de este año. En este tiempo de verano nos vamos a concentrar en la conferencia mundial de líderes, en la conferencia mundial de remanentes y en la iglesia de remanentes, Tejana. No solamente debe terminar con que, ah, vamos a ofrendar para este evento. No solamente debe terminar aquí. De verdad, confirmando qué es la palabra, buscando el significado de todo esto y ofrendan con esto. Si buscan el significado de las cosas, cuando oren, las respuestas son de venir. ¿Por qué será que ofrendamos para nuestra siguiente generación o para estos eventos? No solamente, ah, es para que los remanentes reciban ayuda en este entrenamiento. Vemos que en cada época de crisis, Dios levantó el movimiento de RUTC y a través de este movimiento detuvo los desastres de la época. Entonces, ¿qué significa representativamente el término, la palabra de RUTC? Es, por ejemplo, vemos a través de la palabra el pueblo israelí delante de la tierra de Canaán. Ellos caminaron por 40 años en el desierto. Pero hay una palabra, una conclusión de estos 40 años en el desierto. Hay un mensaje para que aquellos que han de entrar, dirigirse a la tierra de Canaán. Y esta es la palabra de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Está hablando del movimiento del desierto. Y entonces el pueblo israelí se corrompió su corazón y quedaron adorando a ídolos. El pueblo de Dios que debía de servir a Dios, al final, estaba sirviendo, adorando a los ídolos. Y entonces Dios llamó a Samuel. Entonces, a través de Samuel, Dios conllevó el movimiento de Mishba para todo el pueblo de Israel en el desierto. Y es lo que dijo Samuel. Dejemos todos los ídolos, volvámonos a Dios. Es el movimiento de Mishba. Y también podemos ver cómo Dios detuvo a las guerras, a los desastres, que se levantaban contra los filisteos. También vemos en el segundo de Samuel cómo este profeta Elías levantó el liceo. Y vemos que este rey de Aram vino a buscarle. Pero podemos ver que el liceo recibió la respuesta de obtener la victoria sin la necesidad de pelear. Ese es el movimiento de Dodán. Dios también dijo al pueblo israelí. Isaías capítulo 62, versículo 6 al 12. Levanten las torres, que disculpen, los vigilantes. Entonces, ¿de dónde surgirán las respuestas o las bendiciones importantes? Vemos que Pablo comenzó con eso y entró a las sinagogas, hizo el movimiento de las sinagogas. ¿Por qué nosotros ahora oramos por la siguiente generación entonces? Nosotros oramos por la siguiente generación porque son el núcleo para el RUTC, para la evangelización del mundo. Nosotros decimos esto, entregamos esto. Tal vez lo desconocen, ¿verdad? Pueden pensar, ah, ¿qué evangelización mundial estoy haciendo yo? Pero no, no es así. No importa si conocen o no bien, o no están haciendo bien las cosas. Dios los ha levantado para levantar el movimiento de RUTC para esta evangelización del mundo. Por eso, cuando ofrentamos, no solamente ofrentamos por ofrentar. De verdad, todos los creyentes confirmen qué es la palabra y después ofrenten con ese corazón. Ofrenta con un ciento, buscando el significado por el cual estás ofrentando. Y cuando te percatas de esto, buscarás el significado de todo esto. Entonces, si te percatas del significado de eso, vendrán las respuestas correctas. Y aunque te digan, no ores, entrarás dentro de la oración. Claro, podemos tener dificultades también. También podemos tener situaciones que nos dan cansancio, pero no importa en qué situación estemos. Y es igual, cuando pasan todas estas situaciones. Que nuestra vida debe estar siempre, 24 horas, en la oración. La respuesta que viene de las 24 horas de la oración es la respuesta de las 25 horas. Y se manifiestan las respuestas eternas como obras maestras dadas por Dios. Hay una gran diferencia entre aquella persona que tiene dificultades, pero que ora 24 horas, y la que no está en 24 horas. Es muy diferente la persona que está en 24 horas, y la que no está en 24 horas, aunque sea una oración un poco diferente. Es igual en las situaciones. ¿Por qué no tenemos continuidad en el ministerio entonces? Digamos que nos devocionamos mucho en la iglesia. Y queremos crecer delante de Dios. ¿Por qué será que no toma lugar esto? Porque tenemos que entrar 24 horas dentro de la oración. Si no es así, un día nos vamos a esforzar mucho, y vamos a quedar desanimados, y nos vamos a apartar de las obras del Señor. Por eso, aguantarte no es que vas a solucionar los problemas. Cuando entres a las 24 horas, entonces vendrán las respuestas verdaderas. Y podemos conllevar las obras que el Señor Jesús nos ha encargado nosotros. Por eso, todos los creyentes de la iglesia de Jana, yo los vendría con el nombre del Señor, para que entren 24 horas dentro de esta oración. Hoy, a través del contenido de la palabra, podemos ver que Jesús estaba 24 horas en oración. Podemos ver cómo Él estaba orando por sí mismo. Hoy vemos en el contenido de la palabra que Jesús estaba orando antes de hacer este ministerio de la cruz. En otras palabras, era un tiempo muy importante. Era el tiempo en el cual estaba delante de la obra del ministerio de la cruz. Y hoy podemos ver en Juan capítulo 17, una oración privada de una oración del Señor Jesús. Por eso, el título del día de hoy es, la persona que puede disfrutar la bendición de la oración. Para que podamos disfrutar la bendición de la oración, primeramente, tenemos que ver el modelo de la oración del Señor Jesús y poder orar con esta bendición de oración. Primer punto, tenemos que confirmar la oración diaria de Jesús. A través de la Biblia podemos confirmar que el comienzo y la culminación del ministerio del Señor Jesús siempre fue en la oración. Vemos en Marcos 1.35. Levantándose muy de mañana, siento aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, dice la palabra. Podemos ver a través de la palabra que en la madrugada el Señor estaba orando en ese lugar oscuro. Vemos en Juan 6.15, pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. ¿Por qué? Porque venían para apoderarse de Él y hacerle rey, por eso se fue. Y dice la palabra, volvió a retirarse al monte Él solo. ¿Por qué será que fue al monte entonces? Dice la palabra en Mateo 14.23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hoy podemos confirmar a través de la palabra que Él estaba solo en el monte orando. Podemos ver que el Señor Jesús tenía el misterio de la oración en la mañana, en la madrugada y en la noche. Por eso el tiempo a solas es muy importante para nosotros. Cuando estás solo, ¿qué pensamiento estás teniendo? Eso por sí mismo son ustedes. Cuando estás solo, ¿qué estado estás? ¿En qué estado estás? Esa es tu personalidad. Hoy podemos ver a través de la palabra, de la realidad, de que el Señor Jesús cuando estaba solo, estaba siempre en la oración, en la madrugada y en la noche. ¿Por qué será que nos equivocamos cuando tenemos dificultades o problemas? ¿Por qué será que nos confundimos? Entonces, cuando estamos en problemas, pareciera que hablamos evangelio, pero no vemos evangelio en nuestros labios. ¿Por qué será que es así entonces? Porque no tenemos un tiempo a solas. Entonces, como no tenemos un tiempo a solas, siempre solemos equivocarnos y nos confundimos con las cosas. Por eso la palabra continuamente está diciendo esto. En especial las tres concentraciones, el tiempo de la mañana, el tiempo de la noche. Si tomas lugar el tiempo de la noche y de la mañana, podrás ver correctamente el tiempo de la tarde. Entonces, como dejas escapar el tiempo de la mañana y de la noche, en la tarde siempre estás confundiendo. Estás juzgando incorrectamente y te equivocas continuamente. Yo deseo que de verdad tengan ese tiempo de oración a solas. Antes de hacer todas las cosas. Deben tener ese tiempo para recibir la fuerza y estar en oración a solas. Deben tener ese tiempo en el cual reciban todas las respuestas, mirando todos los problemas y las situaciones que han acontecido durante el día. Entonces, si tomas lugar esto en tu vida, en la tarde no serás confundido y no te equivocarás. Al contrario, verás, ¿cómo es que Dios está conllevando las obras del reino de Dios a través de este tiempo? Podemos ver a través de la palabra que el Señor Jesús no está buscando su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Podemos ver a través de la palabra de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46, la oración del Señor antes de ir al ministerio de la cruz. Es el mismo contenido en Marcos 14, 32, 42 y también en Lucas 22, 39 al 46. Dice la palabra que cuando el Señor estaba orando en el Getsemaní, estaba cayendo sudor en su oración. ¿Qué significa esto entonces en el versículo 39? Podemos ver a través de la palabra que Él estaba orando con su aspecto más débil. Por eso dice la palabra en Mateo 26, 39. Claro, el Señor Jesús quería que no le pasara esta situación. De la cruz. Pero Él oró así. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, Padre. Podemos ver a través de la palabra que la oración del Señor Jesús es buscar la voluntad del Padre. Y también hay algo que tenemos que confirmar a través de la palabra que nos está enseñando el Jesús. Mateo 6, 6 dice, Más tú, cuando ores, entre en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Qué significa que entres en tu aposento? Que solamente ores, solo, delante de Dios, es lo que significa. Y es por eso que vemos en Mateo 9 al 3, 6, 9 al 13, la oración del Señor. Les dijo, oren así. Padre Nuestro que estés en los cielos, santificado sea tu nombre. Aferrándose a la voluntad de Dios, oren para que se haga la voluntad de Dios y que se establezca el reino de Dios. Y también que dice la palabra en Mateo 6, 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice la palabra. Y en Mateo 6, 33, dice una palabra muy importante. Le damos juntos la palabra. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Busca, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea? Claro, podemos orar con nuestro propio deseo, con las cosas que podemos ver o desear. Pero de verdad, cuando oramos y buscamos el reino de Dios, su justicia y su voluntad, podemos ver que todas aquellas cosas que nosotros deseamos no es conforme al Padre. Por eso, en sus oraciones no pongan sus pensamientos, sus planes, sus voluntades, ni sus planes, sino que de verdad busquen la voluntad, el deseo, el reino, la justicia del Padre. Vemos que el Señor Jesús disfrutaba de esta oración en su diario vivir. También podemos ver a través de la Biblia, estos personajes importantes de la fe, que oraban en su diario vivir. ¿Qué significa que oraban en su diario vivir? En otras palabras, que tomaba lugar la oración de las 24 horas. Vemos a José aquí. Es la palabra, Génesis capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo al egipcio. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo al egipcio. Aún estando en la cárcel, disfrutaba de esta oración. Génesis 39, versículo 23, dice así la palabra. No necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, para que te encarguen unas cosas así, tienes que tener una fuerza, ¿no? Pero vemos aquí, que el jefe de la cárcel le encargó las cosas a José, pero que no lo examinó para nada. ¿Por qué? Porque José hacía las cosas correctamente, por eso no lo examinaban. ¿Por qué será que él disfrutó de esta bendición, entonces? Dice la palabra, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová, lo prosperaba, es lo que la palabra está diciendo. Claro, ustedes jóvenes, cuando entren al trabajo, háganlo bien, correctamente. No lo hagan con su propia fuerza, completamente correctamente, sino con la fuerza dada por Dios, háganlo correctamente. Hasta el punto que la persona que te encarga las cosas, no tenga que examinar, ni una, ni dos veces, sino que pueda ver que lo haces correctamente. Vemos que el jefe de la cárcel vio de esa manera a José. Le encargó las cosas, y no se preocupaba para nada, tampoco lo examinaban. No tenía nada que decir para nada. Porque él hacía las cosas bien en ese tiempo. ¿Cuál fue la razón de esto? Porque estaba juntamente con Dios. Y lo que él hacía, Jehová, lo prosperaba, es lo que la palabra está diciendo. Vemos a José, que disfrutaba la oración 24 horas. ¿Qué fue de Daniel, entonces? Dice así la palabra en Daniel, capítulo 6, versículo 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abierta las ventanas de su cámara que ayudaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día. Lloraba. Dice, aun cuando supo que el edicto había sido firmado. No era una persona que no conocía solamente, desconocía la situación. Vemos que las personas que estaban a su alrededor lo conllevaron para darle, estaba en un tiempo de crisis, en otras palabras. Si él se equivocaba, estaba en ese punto de ir a morir. Dice la palabra, entró en su casa, y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él era un gobernador, ¿verdad? Él disfrutó el misterio de la oración, aún ante la muerte. Ese es el estándar de nosotros, entrar 24 horas en oración. ¿Cuál es el estándar de la oración, entonces? Debe que tomar lugar las 24 horas. El Señor Jesús también hizo todo su ministerio en la madrugada y en la noche, la oración, y conllevó hacia el ministerio. Entonces, ¿cómo podemos conllevar las obras del Señor, de Dios? ¿Cómo podemos conllevar la misión dada por el Señor, las obras que nos encarga el Señor, entonces? No es posible con esa fuerza. Tenemos que entrar dentro de la bendición de las 24 horas. Y entonces vendrán las respuestas de las 25 horas, el reino de Dios, vendrán esas respuestas. Y a través de nuestras vidas se han de manifestar las obras de Dios, estas obras maestras que son eternas. Por eso, para disfrutar el misterio de la oración, primeramente tenemos que estar a solas, esa oración a solas con Dios. Y esto debe tomar lugar en el diario vivir. Y entonces obtendremos la victoria en la vida. Segundo punto, el contenido de la oración de Jesucristo. Juan 17.1 Vemos a través de la palabra que viene el horario de la cruz, de la resurrección y de la ascensión. Y podemos ver que Él oró para poder glorificar al Padre. Es así, cuando nosotros oramos, nosotros nos volvemos a aquellos que damos la gloria ante Dios. Tenemos que ser discípulos de Cristo, que le demos la gloria a Dios en todas las cosas. Es lo que está diciendo la palabra, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. En otras palabras, den la gloria en todas las cosas a Dios. También en 1 Corintios 10.31, dice así la palabra. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el objetivo principal del creyente entonces? ¿Cuál es la razón por la cual viven en esta tierra? El primer objetivo del creyente es darle la gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es esta razón? Debemos de vivir para la gloria de Dios. Y también vemos en el versículo 4, acerca del ministerio del Señor Jesús. Juan 17.4 Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me dice que hiciese. Dice la palabra de esta manera. Vemos aquí que el Señor Jesús está orando ahorita ante el Padre. Dice, he acabado la obra que me dices que hiciese, Padre. Entonces, ¿cuál es la obra que le conllevó el Padre que el Señor Jesús hiciera entonces? Que como verdadero profeta, abrió el camino para encontrarnos con Dios. Es lo que dice la palabra en Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Vimos que el Señor Jesús vino a hacer las obras de Dios, y esta es la obra del Cristo. Como verdadero sacerdote, vino a solucionar el problema del pecado, maldición, y todos los problemas. Dice la palabra en Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo, a causa del pecado, yo debía de morir. Yo debía de padecer la maldición y la muerte. Pero el Señor Jesús murió por nosotros, y Él fue ese sacrificio. Por eso dice la palabra en Marcos 10.45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, ¿cómo vino a servir entonces? Y para dar vida en rescate por muchos, así es como vino a servir el Señor. Como un verdadero sacerdote, Él vino a hacer la obra del Cristo. Y también vino como el verdadero rey para quebrantar la autoridad de Satanás. Primero de Juan 3.8. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte entonces? Es el diablo, dice la palabra. Todos los seres humanos estaban atrapados por el diablo, por este imperio de la muerte, y por eso todo el ser humano tiene miedo a la muerte. Dice aquí que la palabra que estaban sujetos a servidumbre. El Señor vino como el Padre Rey, como el Cristo, para quebrar la autoridad de Satanás. Vemos que la obra que hizo el Señor Jesús, como el Cristo, lo hizo completamente para darle la gloria a Dios. Y también dice la palabra en Juan 15, 17, 5. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Claro, es el Dios trino. Vemos, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta gloria antes de la fundación de este mundo. Pero para salvar al ser humano, Él vino en forma de hombre a esta tierra. Dice así la palabra en Juan, capítulo 1, 1, que el verbo se hizo carne. Vemos la palabra que para salvar a los seres humanos, el Señor Jesús vino en forma de hombre. Vemos en Filipenses capítulo 2, lo que Pablo está diciendo también. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estemos al ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Es lo que la palabra está diciendo aquí. Dice que se manifestó en forma de hombre. ¿Por qué será que vino en forma de hombre? ¿Para qué vino en forma de hombre? Como el ser humano estaba separado completamente de Dios, y para salvar al ser humano, Él vino en forma de hombre a esta tierra. Entonces, Él tenía que morir en la cruz, pero también resucitar y solucionar el problema del ser humano una sola vez, eternamente, completamente, perfectamente. Y Él es el Señor Jesús, el Salvador. Y todos los que creen en el nombre del Señor Jesús reciben la vida eterna. Porque solamente en Jesucristo está la vida eterna. Dice así la palabra en Juan, que esa es la vida eterna. Que el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida eterna, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Solamente la vida eterna está en Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos la salvación y disfrutamos esta bendición eterna. Mientras vivimos en esta tierra, en el nombre del Señor Jesús, recibimos la respuesta de la oración. ¿Cuál es aquella persona que disfruta la bendición de la oración, entonces? Aquella persona que disfruta la bendición de la oración es la que ha recibido la vida eterna en Cristo Jesús. Nuevamente les digo, ustedes y yo que somos salvos, obviamente podemos disfrutar la bendición de la oración. Hoy dice la palabra así en el versículo 2, Juan 17, 2. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Como le has dado tu potestad sobre toda carne. En el versículo 3 dice así, Juan 17, 3. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna entonces? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es la vida eterna. ¿Ustedes saben quién es Jesucristo, a quien Dios ha enviado? Y entonces ustedes son los que poseen la vida eterna. Como ya poseen la vida eterna, en el nombre del Señor Jesucristo, pueden disfrutar la bendición de la oración. De verdad, resturemos la oración. Solamente oren en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra en Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que la palabra está diciendo. Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis sobre vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan, capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es lo que la palabra está diciendo. Nosotros que somos hijos de Dios, orando en el nombre de Jesucristo, tenemos la bendición de la oración y recibir estas respuestas. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 14. Leamos juntos la palabra. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A través de la palabra de Dios, si buscan la voluntad y el plan de Dios, Dios mismo dará la respuesta a esto, de lo que la palabra está diciendo. Es obvio que ustedes que tienen la vida eterna, es obvio que reciben la respuesta a la oración. Se nos ha dado el nombre de Cristo para que recibamos las respuestas a la oración. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que disfruten de esta bendición de verdad. Veamos la conclusión de la palabra. Ah, pastor, ¿cómo tenemos que orar entonces? Hay algo que el Señor Jesús nos enseñó ante nosotros. No, 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 no... no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Claro, en cada paso que demos en el día de vivir, podemos tener conflictos, problemas, o... pero el Señor Jesús vemos que Él nos guió un camino Él dice venid en pos de mí en otras palabras esto es la guía del señal el mundo de Calvario se ha solucionado todos los problemas de nuestras vidas de verdad aférrense a la fe que en todos los problemas que tienen en ustedes ya se ha terminado todo consumado es claro puede ser un poco confuso todavía y pueden estar atrapados nuevamente por el problema es por eso que Dios a través de Jesús nos da el misterio de la palabra del monte de Calvario el monte de los olivos disculpen y ese es el misterio de disfrutar las obras del reino de Dios el misterio del reino de Dios para poder salvar este mundo entra dentro de esto eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó a través de los montes de los olivos y hay algo que tenemos que hacer claro podemos derrumbarnos también mirando nuestra propia persona podemos pensar ah ¿por qué soy así? ¿por qué será que soy así? por eso en Aposento Alto de Marcos no es tu pueblo